Hola, soy Alejandra Selva, tengo 23 años y soy estudiante de último año de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Costa Rica. Me considero una persona aplicada, o sea, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho aprender y me gusta mucho la carrera. Entonces sí, creo que soy muy estudiosa y también tengo muchos intereses en temas adicionales y extracurriculares, como por ejemplo, me gusta mucho hacer yoga, me gusta mucho tomar fotos, ver el atardecer, ir a la playa y pasar tiempo con mis amigos y con mi familia. Mi mamá estudió producción industrial en el tecnológico de Costa Rica y mi papá estudió ingeniería civil. Entonces, empezando por ahí, yo sí tuve como mis figuras patenas, que tal vez son las más importantes, que estudiaron ingeniería. Entonces sí fue algo que me influenció. También en el colegio siempre me fue bastante bien en los cursos de matemática y me gustaba mucho. Siento que tenía buenas bases, entonces digamos que no le tenía miedo a la parte complicada o no pensaba que no lo iba a lograr por ser una ingeniería, digamos. Que es lo que mucha gente piensa a veces, que son carreras muy difíciles y mucha gente como que una vez de entrada dice que no por miedo. Yo siento que yo tenía, primero que todo, la motivación como de querer hacer algo parecido a lo que hicieron mis papás y también verlos en sus trabajos, ver que hacían cosas chivas. A mí me gustaba mucho ver a mi papá siempre metido en construcciones y mi mamá trabaja en una empresa de acabado de construcción. Entonces, a pesar de ser de la rama de producción industrial, ella también siempre trabajó con mi papá en construcciones y en la venta como de pisos y así. Y yo siempre tuve esa figura como de mi mamá en una posición de liderazgo. Ella es gerente y es muy proactiva, muy trabajadora. Entonces, en realidad, eso fue como lo que a mí más me gustó, verlo en personas cercanas a mí y ver cómo ellas ejercían y como querer esto para mí. Entonces, bueno, en primer lugar, esto de mis papás, el colegio y como la formación matemática que hizo que no me diera susto, por decirlo así. Y también durante mis últimos años del colegio, yo sí tuve como una crisis vocacional que no estaba segura que me gustaba o que quería estudiar. Entonces, yo sí busqué ayuda en las ferias vocacionales, con una psicopedagoga que había en el colegio. Sí hice como muchos exámenes de personalidad y aptitud dependiendo de mis gustos y de mis capacidades para ver en qué iba a ser mejor trabajar o en qué iba a ser mejor enfocarme para estudiar. Entonces, fue así como llegué a la decisión de estudiar ingeniería industrial porque era una carrera súper amplia y pues me gustaba la parte como de estar en posiciones de liderazgo, tal vez de gerencia, pero yo sentía que la carrera de administración se quedaba corta. Entonces, sí preferí buscar como algo más integral, como más difícil, por decirlo así. La verdad es que para mí sonaba interesante y bonito el reto de estudiar una ingeniería y estudiar ingeniería industrial como para poder tener un enfoque gerencial o administrativo, pero además tener un amplio conocimiento en muchos más temas que van mucho más allá de la parte administrativa. En cuanto a mis planes a futuro, de cómo me veo yo en el futuro ejerciendo mi carrera o cómo creo que puedo hacer una diferencia. Como ya les mencioné, yo creo que me imagino o me gustaría muchísimo estar en una posición de liderazgo, me gustaría sentir que mi iniciativa y mis ganas de cambiar y mis ganas de mejorar pueden como influenciar a otros y hacer que el equipo de trabajo sea totalmente exitoso, eficiente. Entonces, sí, me imagino ojalá como en una posición de gerencia. Me gusta mucho la parte como de logística, de transportes, importaciones. También la parte como de lidiar con el proveedor y formar relaciones con los proveedores. Inclusive me gusta mucho la parte de estar en la fábrica, como todas las compras de materia prima, toda la planeación de la producción. Son cosas que me sorprendí, digamos, de que me llegaran a gustar tanto porque son muy técnicas o muy ingenieriles. Y yo, como les dije, desde el principio pensé que iba a estar más en una posición de gerencia. Y ya en la práctica, en mis cursos de la U, he visto que también me gusta mucho esa parte de la fábrica, de la logística, de las operaciones. Yo creo que en general mi carrera lo que hace es enseñarme a hacer crítica y analítica. Y a buscar cómo puedo mejorar los procesos, los materiales que se usan, cómo puedo hacer que sea más barato, cómo puedo hacer que sea más sencillo, cómo puedo hacer que los trabajadores se sientan más cómodos. Entonces siento que en el futuro eso es lo que yo voy a hacer. O sea, mejorar las cosas y proponer soluciones a los problemas que se encuentren en las empresas que trabajen. Ok, luego en cuanto a la parte de las mujeres y la importancia o los consejos que yo les daría a algunas niñas o a algunas chicas que se encuentren en un proceso de toma de decisiones así. Lo más importante que yo les diría es que no tengan miedo. Yo creo que el miedo a que las cosas sean difíciles es lo que muchas veces nos detiene y nos limita a lograr cosas muy grandes y muy bonitas. Nosotras como mujeres, como ya se sabe, tenemos una desventaja porque no estamos tan representadas en estas áreas. O sea, es decir, no es que tenemos la desventaja sino que nosotras mismas no hemos formado parte tanto como los hombres en estas áreas. Entonces yo siento que eso lo podemos tomar más bien para nuestro beneficio. O sea, es más chiva. O sea, siendo mujer tenemos más esa oportunidad de tomar este reto, de meternos en carreras de tecnología, de ciencias básicas, física, ingenierías. Porque podemos entonces innovar, o sea, podemos entonces llegar y cambiar lo que hay actualmente. Siento que ese reto nos da a nosotras una oportunidad para hacer una diferencia, para cambiar esa situación. Entonces las quiero motivar a que de verdad no tengan miedo. A veces, tal vez a los hombres se les haga más fácil. A mí me pasó cuando entré a la U que solo tenía amigos hombres, no tenía amigas mujeres. Y por dicha de eso a mí no me detuvo, pero sí fue una situación a la que yo me tuve que adaptar. Y muchos de mis compañeros eran más inteligentes que yo, estudiaban más rápido que yo, les iba mucho mejor y tenían que hacer menos esfuerzo. Pero no importa. O sea, al final ellos me ayudaban igual a estudiar, ellos igual fueron mis amigos a pesar de que no habían más mujeres. Es decir, al final igual todo salió bien o todo ha salido bien hasta el momento. Y se van a sorprender de lo que ustedes son capaces si se atreven. O sea, también uno se puede quedar en cursos. Puede ser que sea muy difícil, pero tampoco pasa nada. Y sí me parece que nosotras como mujeres tenemos la oportunidad de hacer esa diferencia y hacer ese cambio en cómo se ha dado la historia en estas áreas. Y además son las áreas de mayor potencial en el futuro para poder hacer cambios que ayuden al ambiente, que ayuden a la sociedad en general, que aporten a la sostenibilidad, que reduzcan todos estos problemas que estamos viendo ahora como pandemias, contaminación y demás. Entonces sí me gustaría mucho como motivar a niñas y a mujeres a que se metan en estas áreas porque realmente tenemos un potencial enorme y estas áreas tienen un potencial enorme en la actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias!